Muchas gracias Juan José, amable auditorio, esta es la información. Froilán Vázquez Aragón, visitado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que acudió a invitación de las autoridades del municipio de Ocampo, en el oriente de Michoacán, a fungir como testigo de la operación Mochila que se llevó a cabo en diferentes instituciones educativas de este municipio. Dijo que durante este ejercicio fue detectada hierba con las características propias de la marihuana en la mochila de una jovencita. Efectivamente en el caso únicamente de un alumno pudimos haber identificado ahí una pipa, que seguramente son las que luego ya también se usan para procesar la ingesta de alguna droga y algunos botecitos que de alguna manera luego son usados para almacenar alguna sustancia de las que no están permitidas por la ley. En el municipio de Ocampo exactamente, bueno en estos casos, humanamente no es permitible que se les expulse de la escuela, sino por la otra parte que a través de la institución educativa se les someta a un apoyo psicológico profesional para ayudarlos a que superen esas deficiencias de la conducta.